¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, iniciamos una transmisión más de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil en su temporada 2017, una coproducción de TV4 y Deporte Digital. Mi nombre es Luis Omar Morales y saludo con muchísimo gusto, un gran amigo, un gran colega Chava, Salvador Gómez Reina, bienvenido Chava. Hola, ¿qué tal Luis Omar? ¿Cómo estás? Un placer saludarte, por supuesto también a toda la gente que sigue esta señal. Si el segundo partido de la serie entre el conjunto de Mieleras de Guanajuato y Reinas La Paz del Estado de México, estamos prácticamente a nada de comenzar con este segundo partido de actividad, en donde bueno, después de ver la victoria contundente que tuvo ayer el conjunto de Mieleras, no esperamos un partido tan diferente precisamente aquí en el segundo encuentro de la serie en la Universidad de Guanajuato. Así es, este segundo encuentro en donde bueno, pues justamente Mieleras buscará su segundo triunfo a Lilo. Ayer Reina se plantó un gran partido, sobre todo en el primer y en el segundo periodo, después lamentablemente se desfundó, vino abajo y Mieleras definió el partido con una diferencia considerable. 40 puntos, 95-55. Hoy se busca tal vez en el guión conseguir de nueva cuenta, repetir esta actuación y qué manera, ¿no? Iniciar con dos victorias a Lilo en este inicio de campaña. Sí, lo hemos hablado, ¿no? La importancia que tiene de arrancar ganando y sin duda dos partidos sería importantísimo para el conjunto de Mieleras de Guanajuato. Estamos prácticamente a nada de arrancar con este segundo partido, con este partido de la jornada número dos, entre el conjunto de Mieleras de Guanajuato y por supuesto Reinas La Paz del Estado de México. Se espera un duelo de verdad muy parejo, muy interesante y por supuesto que Mieleras siguen poniendo condiciones aquí en su casa, Luis Omar Morales. Así es, ahora bueno, pues por ahí una situación, uniforme oscuro, chava, los dos. Mieleras arranca con su segunda equipación y bueno, pues el equipo de Reinas La Paz, el equipo de Reinas La Paz con el uniforme en color azul, los dos utilizan el uniforme en color azul. Sí, este va a ser un poquito complicado el tema de los uniformes, ya lo... Sí, Mieleras de Guanajuato juega con su segundo... Así es, y a punto de iniciar, de iniciar este segundo partido y a la quinteta titular por parte del equipo de Mieleras de Guanajuato, el salto con April Sykes con su dorsal número 24, Frida González con el 10, Giovanna Tapia con su número 9, también está Alejandra Hilda Sánchez Lamore con el número 4 y Eitzel Villegas con el dorsal 12 por parte del equipo de Reinas La Paz, la quinteta titular está conformada por Aurora Contreras. Mientras vemos ahí el salto inicial y Frida González gana el salto, pero es el conjunto de Reinas La Paz quien se queda con la pelota, está ahí Alma Luna, también entre la quinteta titular, también la número 10 de Mayra Rodarte, con el dorsal 11 Adriana Nava que, bueno, es una de las modificaciones que manda el coach César Fierros. Mientras sabemos el inicio de este partido, Aurora Contreras con sus primeros dos putos. De esta manera arranca el encuentro por parte del equipo de Reinas La Paz, sorprendiendo al equipo de Mieleras, viene Frida González con su primera jugada ahí en la zona de pintura y consigue los primeros dos puntos y la primera falta para la número 20, Aurora Contreras. Sí, ya empieza a haber movimiento esta tarde aquí en la Universidad de Guanajuato en la cancha de cristal, profesor Arturo Larios, así que va con su primer intento desde la línea de tiros libres, la de Durango, Durango hablamos de Frida González y es positivo este primer tiro que tuvo la 10 de Mieleras de Guanajuato. Así es, hace ahí la jugada de tres puntos Frida. Y bueno, le sumamos la primera falta a Aurora Contreras y viene el cuadro de Reinas hacia atrás, pierde de vista un poco la pelota, April 6, el manotazo. Después le rebota el esférico ahí a Mayra Rodarte y bueno, se va el balón por la línea de fondo y es posición para el cuadro de casa, el cuadro local. Itzel Villegas con la pelota ahí hacia Hilda Sánchez, el pase a la zona de pintura y April 6, el gran juego de piernas y bueno, consigue sus primeros dos puntos. La estadounidense, originaria ya de Mississippi, Estados Unidos y que bueno, pues disputa su segunda campaña aquí en el básquetbol mexicano. Alma Luna con su primer intento lejano, pega en el aro y es Frida González quien se queda con el rebote. Ya sale jugando con April Sykes. Por el costado izquierdo, ahora toca con Giovanna Tapia, gran fin. Se mete ahí debajo del tablero, la more, pero le metió demasiada fuerza. Le puso un poquito de, demasiada crema en sus tacos ahí en ese disparo. Demasiada fuerza y bueno, se va una ofensiva para el cuadro de Mieleras. Sí, se le escapa una ofensiva al conjunto de Mieleras de Guanajuato que en este inicio de partido, mientras hay una nueva infracción aquí en la duela, tiene la ventaja de tres puntos ganando cinco por dos en este inicio de partido. Algo parecido, ¿no? Vivimos en el partido de ayer con un inicio muy parejo, sin un amplio dominio del conjunto de Mieleras de Guanajuato, con un Reinas La Paz que puso resistencia, quiero decir, en los primeros minutos. Y bueno, es algo parecido a lo que estamos viviendo en este inicio del segundo partido de la serie. Más adelante, Luis Omar, estaremos hablando del resto de los partidos, cómo se estuvieron moviendo y cómo se dieron los resultados en las otras sedes de esta Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Sí, la iremos comentando, pero bueno, pues los equipos locales fueron los que impusieron condiciones, no hubo un solo triunfo visitante. Y bueno, pues de esa manera empieza esta temporada 2017 de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Ya sale jugando el cuadro de Reinas La Paz con Alma Luna y su dorsal número cinco. Viene Adriana Nava, se mete entre dos jugadoras, viene con esa flotadora y consigue sus primeros dos puntos, bastante activa en este encuentro. Las dos anotadoras del equipo de Reinas ya con dos puntos y también ya con una falta, que aquí también la número diez, Mayra Rodarte, también acomete su primera infracción. Ya son tres para el cuadro de Reinas La Paz, cuando apenas llegamos a los siete minutos y veintiséis segundos de este primer periodo. Ya tiene tres faltas de manera colectiva el cuadro de Reinas. Hay una pausa, un tiempo pedido por parte del coach José Villegas a replantear este inicio, porque bueno, a pesar de que lleva la ventaja cinco cuatro, pues de nueva cuenta estamos viendo un partido parejo. Exactamente, sí, solo un punto de diferencia, un punto arriba a lo que tiene el conjunto de Mieleras de Guanajuato. En otros resultados, el conjunto de Lobas de Aguascalientes estuvo, o más bien venció 70 a 46 al conjunto de Tapatías. Mexcaltecas venció 85 a 48 a Relerax de Aguascalientes. Por ahí también el conjunto de Quexales venció 74 a 65 a Nueseras. Y Aztecas hizo lo propio 63 a 53 ante Gamos. Así que ahí están algunos resultados. También el conjunto de Jarochas perdió 75 a 50 ante el conjunto de Zenén. Así que bueno, ahí están los resultados, Luis Omar, de lo que se dieron en esta jornada número uno de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional. Ya lo mencionabas, dominio totalmente en las locales. Y a mí lo que me sorprende es la gran diferencia que hubo entre el encuentro entre Lobas y Tapatías. Una gran diferencia a favor que tuvo el conjunto de Lobas de Aguascalientes. Sí, Tapatías con un refuerzo importante, sobre todo me parece el caso de Casandra Asensio, que llegó precisamente del equipo de Lobas, pero que bueno, pues no se vio para nada bien en este debut de la temporada 2017. Y fue una diferencia amplia la conseguida por parte del equipo de Lobas. Y bueno, pues veremos este domingo también cómo se desarrolla su partido. Pero bueno, algo tendrá que hacer el cuadro de Tapatías, porque con el cuadro que tiene me parece que sí quedó a deber demasiado, por lo menos en este primer partido. Viene la intentona del equipo de Mieleras, pero bueno el robo. Ahí viene Lucía Moreno, que anota sus primeros dos puntos de esta tarde. Ayer ofreció un gran partido, 20 unidades en su cuenta individual para Lucía Moreno. Quedó como la mejor ofensiva, la mejor anotadora por parte del equipo de Reinas. Y ahora una segunda falta ya de la número 11, Adriana Nava, que de inmediato se mete en problemas de faltas. Su segunda infracción, 6 minutos 55 segundos de este primer periodo. Pero ventaja para Reinas mínima, 6-5. Y ya Renauditzel hacia atrás con April Sykes. Viene la número 24. Gran juego de pies, viene con este jumper y anota los dos puntos. April Sykes que ya llega a cuatro unidades en este momento. 7-6 el marcador, viene Alma Luna. Con Nava y su dorsal 11, Alma Luna que demostró ayer porque es la movedora titular por parte del equipo de Reinas. Otro intento de Lucía Moreno, le queda la pelota a Nava. Y es justamente Adriana quien anota otros dos puntos. Y bueno, un duelo de ida y vuelta en este inicio de partido. Sí, como son la mayoría de esta liga mexicana femenil, son partidos muy rápidos de ida y vuelta. Y realmente con traslados muy veloces del balón. Mientras aquí llegan otros dos puntos por parte de Frida González. Y esto ya se pone 9-8 en favor del conjunto de Mieleras de Guanajuato. Que solo ha tenido un punto de ventaja. No ha logrado separarse más la quinteta local. Aquí venía la respuesta por parte de Karen Luna. Y bueno, no consigue la canasta. Y ahí viene del otro lado de la duela a base de velocidad el conjunto de Mieleras de Guanajuato. Ixel Villegas con la posición de la pelota encuentra a Giovanna Tapia. Y ahora está en la pintura el Amore Sánchez. Retrasa para Ixel Villegas que viene con su disparo falla. Y le entrega la posesión al conjunto de Reinas La Paz. Aunque aquí ya recupera de nueva cuenta a Giovanna Tapia. Sí, se aviva la número 9. Viene con esa colada. Pero se equivoca al momento de hacer el disparo. Frida recupera el balón suelto. Y ya viene el Amore que regresa para Giovanna Tapia que sigue en blanco en su cuenta individual. Recibe la falta. Frida González. Que ahora viene encendida. Ayer le costó demasiado trabajo. Ahí la zona de pintura mientras vemos la infección de Aurora Contreras. Aurora Berenice Contreras. Que ya también suma su segunda falta. Ya son 5 infracciones. Así que a partir de este momento cualquier falta en este primer lapso. Para el equipo de Mieleras a favor de Mieleras. Bueno, tendrán la oportunidad de ir a la línea de Castillo. Insisto, Frida ayer le costó demasiado. No fue su mejor partido. Apenas 8 puntos. Raro en Frida. Porque sabemos del dominio que tiene la zona de pintura. Y pues ahora en menos de 5 minutos prácticamente ya igualó su cuota de ayer. Ya tiene 7 puntos. Y bueno, vendrá con la posibilidad de sumar su octava unidad. E igualar la cosecha que tuvo el día de ayer. Sí, ha sido un partido mucho más activo y mucho más participativa. Frida González en lo que llevamos de este encuentro. Que son alrededor un poquito menos de 5 minutos. Y el marcador está 11 por 8 en favor de Mieleras de Guanajuato. Sobre Reinas La Paz del Estado de México. Y me parece que quemó rápido, ¿no? Sus faltas. El conjunto de reinas. O sea, ya de inmediato se metieron en este problema. Ya tienen las 5 de manera colectiva. Así que cualquier jugada que venga a continuación. Cualquier farta que le cometan. A cualquiera del jugador de Mieleras automáticamente se convierte en tiros libres. Así que quemaron también rápido el tema de las faltas las jugadoras visitantes. Sí, sí, sí. Se quemaron ese cartucho de inmediato. Pero bueno, pues ahora tendrá que remar contra Corrientes Reinas. A pesar de ello, pues la diferencia es mínima. 3 puntos en este inicio de partido. Viene Frida González. La de Durango. Ahí sobre la línea. Concentración plena. Viene el disparo. Y ya tiene 8 unidades en su cuenta particular. La número 10. 12-8. El marcador 5-10 en este primer periodo. Viene la movimiento de parte de Lucía Sánchez. Es Alma Luna quien viene con el pase a la zona de pintura. Buena finta de rodarte. Sin embargo, el envío no es el idóneo. El manotazo de Alma Luna. Detiene un poco la ofensiva de Mieleras. Pero viene el amor. El pase con Frida de nueva cuenta. Ahí en la zona de pintura. Otra vez. Sin embargo, ahora el envío no es el correcto. Pegan en el perímetro interior del área. Y bueno, se pierde esa ofensiva. Y ya viene Reinas jugando. Tratando de recuperar. A realizar lo mismo que el día de ayer. Evitar que se escape de inicio el equipo de Mieleras. Ahí cae derribada y Prince Sykes reclama falta. Y bueno, es Mayra Rodarte quien consigue las dos unidades. Sí, llegan dos unidades para la jugadora del conjunto de Reinas La Paz del Estado de México. Está tan solo la diferencia es de dos unidades, quiero decir, a favor del conjunto de Mieleras. 12 por 10 cuando faltan 4 con 11 por jugarse. Y 6 segundos en el reloj de disparo. La pelota vuelve a abandonar la duela. Me parece que hay un inicio todavía mejor. El que está teniendo Reinas La Paz esta tarde aquí Luis Omar. Comparado al que tuvo el día de ayer. O sea, no ha dejado que Mieleras se separe. Más allá de dos unidades en lo que va de este partido. Y es que me parece que Mieleras también ha iniciado muy revolucionado. Y vean aquí llega completamente sola Mayra Rodarte. Y pone de nueva cuenta el empate. Ya de inicio de partido hubo varios cambios de ventaja. Fueron me parece hasta 4 o 5 cambios de ventaja. Y bueno, ahora el partido bueno pues parejo. 12-12 viene April Sykes. Se apoya con el tablero. Falla y ya tiene el rebote Lucía Sánchez. Viene Alma Luna. Le pone un poquito de pausa al juego. Al costado izquierdo con Lucía. Lucía hacia atrás. De nueva cuenta con Alma. Alma con Mayra. Viene el disparo lejano. De Mayra Rodarte. Consigue los tres puntos. Y la ventaja para el cuadro de Reinas. 15 contra 12. Y me parece que es la mayor. Ayer fue mínima la ventaja al inicio del partido de Reinas. Sí, pero fue solo el principio y nunca más estuvieron a Rubén el marcador. Ahora lo que estamos viendo en la duele es realmente importante para la quinteta visitante. Mientras aquí se marca una nueva falta ofensiva en contra del conjunto de Mieleras de Guanajuato. Y se le entrega la posesión a Reinas La Paz. Sí que tiene la ventaja en el partido. 15 por 12. Está ganando cuando faltan 3 con 5 para que concluya este primer cuarto. Y ya hay cambios. Se va Excel Villegas. E ingresa con el número 6 Marta Castillo de buena actuación ayer. Y quien también ya se prepara para ver primeros minutos en la duele la número 58 Alejandra Arellano. Así que moviendo sus piezas también ya el coach José Villegas. Sí, y ahora viene el ataque de Reinas. Lucía Sánchez trata de encontrar el espacio. Viene con ese gancho de mano derecha. Y Lucía Sánchez se encuentra dos puntos más. Cinco puntos de distancia viene April Sykes. Se animaba de larga distancia. ¿Y qué trabajo de equipo ha hecho, me parece, Reinas La Paz? Ante la, pues prácticamente imposibilidad. No existe manera de que, me parece, Reinas, en cuanto la individual le gane a Mieleras. Pero en este inicio de partido el trabajo en equipo es el que ha sacado a flote al equipo de Reinas. Pero bueno, aquí hay un error de comunicación entre Rodarte y Sánchez. Entonces, pierden la pelota, pero Reinas le está dando la sorpresa en este inicio de partido a Mieleras. Y tiene ventaja de cinco puntos, 17-2. Y hay cambio en el cuadro de Mieleras. Sí, son cinco puntos de diferencia. Ya está viendo sus primeros minutos en la duela. La número 58 Alejandra Arellano ocupando el lugar que dejó la jersey número 9 Giovanna Tapia. Así que cinco puntos de ventaja es lo que está teniendo el conjunto de Reinas La Paz que se ve que estudiaron, ¿eh? Que estudiaron de buena manera al conjunto de Mieleras de Guanajuato. Sí, y aquí hay Prince Ice con otro intento. El manotazo de Hilda Sánchez. Y ahora le marcan una falta a Lucía. Lucía Sánchez, la número 21. Un contacto ahí sobre el amore. Y es la primera infracción para Lucía. Y ahí se nota el ánimo que existe en las jugadoras de Reinas. Porque bien lo comentas, Chava. Estudiaron a fondo lo mostrado el día de ayer. Tal vez platicamos anoche con Aurora Contreras. Y bueno, comentaba que a lo mejor, sin estar tan acostumbrada a la cuestión de las entrevistas. Pero señalaba que sí, la clave iba a ser el juego de conjunto que tuvieran el día de hoy. Y así lo están demostrando, ¿no? Me parece que se han comprenetrado muy bien. Hubo una modificación en la quinteta inicial. Ya no comenzó Marcia Baños. Y sí lo hizo la número 11 Adriana Nava. Que también ha sido clave, me parece, en este inicio de partido con cuatro puntos. Aunque bueno, veremos si la cuestión de las faltas no termina por complicarles el partido en este inicio de encuentro. Sí, ya mencionábamos el tema de las faltas. Es un equipo que tal vez hasta por la misma inocencia, ¿no? O el mismo desconocimiento que tienen el tema del profesionalismo. Por ahí queman rápido el tema de las infracciones. Así que hay que esperar también si ese tema no les termina afectando con el avanzar del encuentro. También otra cosa podría ser el tema físico. Y les pasó ayer, ¿no? Luis Omar, que iniciaron a tambor batiente el encuentro. Inició el tercer cuarto. Y por el mismo aspecto físico le tuvieron que bajar las revoluciones. Y situación que aprovechó de excelente manera a Mieleras de Guanajuato. Entonces, hay que observar conforme vaya avanzando el encuentro. Cómo se van parando las jugadoras visitantes. Por lo pronto y cuando falta 1.57 para que concluya el primer cuarto. Tienen la ventaja en el partido y por cinco unidades. O sea, eso quiere decir que están haciendo un partido inteligente y un partido bien jugado aquí en la cancha, profesor Arturo Lario. Así es, paciencia, tranquilidad es lo que requiere el cuadro de Reinas. Esa paciencia y tranquilidad que no hemos visto del lado de Mieleras de Guanajuato en este inicio de partido. Así es lo que comentaba, ¿no? Bastante revolucionadas las jugadoras del equipo de Mieleras. Viene Hila Sánchez que falló el primero y también falló el segundo envío. Y ya viene Alma Luna que también, insisto, ayer se mostró bastante inteligente dándole esa pausa al juego de Reinas. Pero insistimos, las individualidades de Mieleras siempre, siempre marcarán diferencia. Lucía Sánchez, el balón para Contreras, viene el envío y amplía la ventaja Aurora Contreras con otros dos puntos. Ya son 19, siete puntos de distancia. Todavía hay mucho partido pero me parece que en el papel Reinas anda un partidazo. El pase con Alejandra Arellano viene con el intento, falla. Y ahora hay una falta de Aurora Contreras que no lo puede creer. Y es que ya es la tercera en este inicio de partido para Aurora Contreras. Y veremos si no le pesa demasiado a la número 20. Por lo pronto viene Frida González y su dorsal 10 con su primer intento. Sí, viene con su primer intento. Desde la línea de tiros libres se prepara Frida. Por lo pronto el primero es positivo. Y esto ya se pone 19 a 13 en favor del conjunto de Reinas La Paz del Estado de México. Viene con su segundo disparo. También es bueno así que ya la ventaja solo será de cinco unidades para la visita. Y aquí la encargada por supuesto de encabezar su ofensiva es Karen Luna. Que tiene una gran movilidad, tiene una gran velocidad esta chaparrita número 5 de la quinteta visitante. Así es, por lo pronto viene Aurora Contreras. Y se quedó a nada de conseguir esos dos puntos. Quedan 58 segundos para que termine este primer lapso. Y parece que Reina se va a llevar la ventaja. Y Prince Sikes la falta de Adriana Nava que también ya se mete en complicaciones de faltas. Ya suma su tercera. Y vienen las dos modificaciones. Ahí ingresa la número 14 Diana Baez y también la 18 Cintia Montellano. En sustitución de las dos jugadoras que tienen tres infracciones. El caso de Adriana Nava y Aurora Contreras. Viene April Sikes en la línea de castigo. Falla el primer intento. Es raro que April falle desde los tiros libres. Y bueno, yo creo que es esa misma desesperación la que ha llevado a la XWNBA a fallar su primer disparo. Aunque el segundo es positivo y esto ya se pone 19 a 15. Cuatro puntos de ventaja lo que está teniendo Reina Tapaz del Estado de México. Venciendo cuando falta alrededor de 40 segundos para que colguiste el primer cuarto. Así que hasta el momento la ventaja sí es para las visitantes que están teniendo un buen inicio de partido. Venciendo a las bicampeonas de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil Mieleras de Guanajuato. Así es y viene Marta Castillo. Se mete ahí a la zona de pintura. El pase con Frida González. Se apoya con el tablero y consigue las dos unidades. Frida ya tiene 11 puntos en este momento. De los 17 que suma Mieleras. Y el disparo lejano de Diana Baez. Que se estrena en puntaje en este partido. Y son 5 de distancia. Quedan 12 segundos solamente de este lapso. Y en April Sykes. La finta viene el disparo lejano de April. Pegan al tablero. Y la tiene Lucía Sánchez. Hay tiempo para un disparo más. Y en el choque. Y marcan la falta ofensiva. Se equivocó me parece Lucía. Llevaba compañeras. Pudo haber pasado el balón. Quiso realizar la jugada individual. Marta Castillo se plantó de buena manera. Y bueno le marcan la falta ofensiva en contra. Al equipo de Reinas La Paz. Yo creo que se desesperó. Se quiso comer el pastel ella solita. Y fue cuando comete esta falta ofensiva. Sí y ahora queda menos de un segundo para hacer esta jugada. Viene el disparo lejano de Alejandro Arellano. Un poquito forzado. Pero bueno sí. Ahí tenía todo. Lucía Sánchez. Me parece que era Diana Báez. La que iba acompañando un costado. Pudo haberle picado la pelota. Y bueno. El tiempo suficiente para que hiciera el disparo. Y eso le costó dos puntos. Me parece importantes. Al cuadro de Reinas La Paz. Sin embargo. Bueno pues me parece que sorprende. Y se lleva la ventaja en este primer periodo. Cinco puntos. Y veremos que tanto aguanta el cuadro de Reinas. Este inicio de partido. Y era lo que mencionábamos. El fondo físico. Porque puede lograr una importancia grande. En favor o en contra del conjunto de Reinas La Paz. Que han iniciado a tambor batiente. Dominando el partido. Y teniendo la ventaja en el marcador. Hay que esperar que no se desbonden. Ya para el inicio del tercer periodo. Lo que fue lo mismo que le sucedió en el encuentro. De ayer en esta misma sede. En la cancha de cristal. Profesor Arturo Larios. De la Universidad de Guanajuato. Y la gente pues dándose cita. Poco a poco llegando a este recinto. Y es que el básquetbol femenil. Hay que decirlo. Luis Omar ha cobrado una gran fuerza. Y cada vez es mayor el número de aficionados. Que se acercan a seguir a estas chicas. Que son bicampeonas en el básquetbol nacional. Sí, sí, sí. En este desarrollo el básquetbol mexicano. Esta nueva era. A partir de esta temporada. Con la implementación de la liga mexicana. Y que bueno pues. Ojalá que nos regalen así. Todos los partidos sean así chava. Ya lo comentábamos ayer. La forma en la que juegan las mujeres. Muy distinta a los varones. Por supuesto también. Tal vez sin esa espectacularidad. Que comentabas ayer chava. No vemos esas clavadas. Pero vemos rompimientos muy interesantes. Más rápidos incluso. Valga la redundancia pues. Que los mismos varones. Pero sobre todo me parece la entrega. De repente hasta en el rostro que vemos. De las mujeres. Se nota esa entrega. Esa pasión. Hay que decirlo. Que a veces no se les ve a los varones. Y hay que ser directos. Hay más corazón. En la liga femenil. Exactamente. Que en la varonil. Y eso yo creo que esa es la principal diferencia. Que podemos observar entre las dos ligas profesionales. En nuestro básquetbol mexicano. Yo creo que aquí hay más entrega. La entrega que muestran las chicas en cada partido. Y la manera en la que pelean las bolas. Y lo hemos dicho. La pelean como si fuera la última de su carrera. Como si fuera la última de su vida. Sin importar si el partido está iniciando. Está a la mitad o está finalizando. Yo creo que eso es algo importante a destacar. De todas estas muchachas. Y que tal vez no tienen todas las comodidades. Y todas las facilidades que sí se tienen. En la liga varonil. Sí, sí, sí. Pero que a pesar de ello se entregan al máximo. Por lo pronto ahí el primer intento. Alejandro Arellano. Que no es efectivo. Pero bueno. Tratando Mieleras de recuperar ese terreno perdido. Y por lo pronto aquí viene ya el conjunto de Reinas La Paz. Con la posesión del pelota. Es Karen Luna. Deja para su compañera. Hablamos de Lucía Sánchez. De gran participación el día de ayer. Viene con el disparo Mayred y Rodarte. Y bueno. Se pasó de fuerza. Y bueno. No logra hacer contacto con la red. Y por lo pronto aquí está Alejandra Arellano. Deja para Marta Castillo. Que viene con su disparo de larga distancia. Falla la número 6 de Mieleras de Guanajuato. Y le entrega la posesión a la quinteta visitante. Y aquí viene con su jersey número 5. Al Macaren Luna. Le pone un poquito de hielo a la jugada. Tiene la marca de zona. Por parte de Alejandra Arellano. Regresa para Luna. Viene con su número 5. Ahora Rodarte. Rodarte para Sánchez. Que se mete a la pintura. Retrasa. Para Diana Báez. Y se marca violación. Dio más de tres pasos. La número 14 de Reinas La Paz. Y bueno. Le entrega la posesión de la pelota. Mieleras de Guanajuato. Y mientras hay un nuevo cambio. Se va Alejandra Arellano con el número 58. Y reingresa con el 9. Giovanna Tapia. Aquí es en la pintura. Frida González. Viene con el disparo. Le cometen falta. Y es la número 18. Hablamos de Cintia Montellano. Que ya tiene una falta personal más en su espalda. Y le permite ir a la línea de tiros libres a Frida González. Sí, Frida. Que inició tambor batiente este partido. 11 unidades en su cuenta individual. Y bueno. Aquí la aumenta todavía más. Ya son 18 para Mieleras. Se acerca a cuatro puntos. Y viene la de Durango con su segundo intento en este falla. Y es Mayra Rodarte quien se queda con la pelota. Peleando. Ahí de buena manera Rodarte. Que le deja su compañera la número 21. Hablamos de Lucia Sánchez. Ahora es Alma Caluna. Quien encabeza las ofensivas. Es la movedora titular. Del conjunto de Reynas La Paz del Estado de México. Que siguen teniendo la ventaja en este partido. 22 a 18. Y va a ser ella misma la encargada de reanudar hostilidades. Aquí viene Sánchez con el número 21. Consigue dos unidades más. Y aumenta la ventaja para el conjunto del Estado de México. 24 a 18. Y ahora la ofensiva es por parte de Mieleras de Guanajuato. Viene Marta Castillo. Deja para el Prick Sikes. 17. Quiero decir 13 segundos en el reloj de disparo. Y entrega en una nueva posición. Y aquí viene a toda velocidad Karen Luna. Ahí intentaba dar el manotazo al Prick Sikes. Y no fue suficiente. Y llegó el disparo por parte de Reynas La Paz. Aunque no ingresa. No hace contacto balón con la red. Aquí viene el Prick Sikes con su número 24. Buen movimiento de pies. Viene con el jumper. Y la pelota no entra. Se les está cerrando el aro a las jugadoras de Mieleras de Guanajuato. Que están perdiendo el encuentro. Y aquí viene Alma Karen Luna. Encuentra a Baez. Baez le regresa a Luna. Le pide ahí el movimiento a sus jugadoras. Viene Montellano con su número 18. Doble marca para Montellano. Aunque logra deshacerse de la pelota. Y viene aquí con el disparo la número 18. Falla. Aunque rebotes para Alma Luna. Alma Luna deja para Diana Baez. Diana Baez encuentra Rodarte. Que viene con el disparo. Y dos puntos más. Esto está 26 a 18. Ocho unidades de diferencia. Ya es la que tiene el conjunto de Reynas La Paz. La mayor. Si contamos los dos partidos. Ha sido esta. De ocho unidades. Sí. Ahorita no sé si te diste cuenta Chava. Pero una jugadora de Reynas. Mientras vemos aquí la falla increíble me parece. De parte de April. Le ha costado demasiado al cuadro de Mieleras. Es una productividad bastante baja en este partido. Tocó la pelota hacia una compañera que vio de reojo. Que era Marta Castillo. Era su rival. Para su fortuna. Marta Castillo se fue de banda. Y la pelota llegó a manos de Mayra Rodarte. Y bueno. Ella consiguió los dos puntos. Pero lo que iba es la situación del uniforme. Que las dos traen el uniforme en tonalidades oscuras. Entonces de repente sí. Pues sí se va a confundir. A lo mejor nosotros no tanto. No tenemos la facilidad de identificar. Sobre todo también los números. Mieleras son los números oscuros. Reynas son en color blanco. Sin embargo. Pues en el partido es muy muy difícil de identificar esta situación. Más a la velocidad en la que se juega. Es mucho más complicado identificar. Y mucho más sencillo confundir. De nosotros nos ayuda. Por ejemplo. Que el equipo de Reynas trae letras grandes. En color blanco. Y bueno. A nosotros que estamos narrando. Y llevándole hasta sus hogares. Este partido es lo que nos ayuda. Pero sí. Ya lo mencionaba Luis Omar. Luego. En el largor del partido. Y como se dan las cosas. Es mucho más fácil confundirse. Aquí viene Giovanna Tapia en la pintura. Recibe una falta. Y se la van a sumar a la número 18. Hablamos de Montellano que sí. Acepta la responsabilidad. Así que una nueva falta personal. En contra del conjunto visitante. Y esto le va a permitirle la línea de disparos. A Giovanna Tapia con su número 9. De buena actuación Giovanna en el partido de anoche. Hoy le está costando más un poco. Y ojo con las faltas Chava. Porque ya son 10 faltas para. Para Reinas. Y Cintia Montellano. Y Aurora Contreras. Que ocupan posiciones 4 o 5. Pues se están metiendo en problemas de falta. Todavía falta por ahí entrar a Diana Pacheco. Que es de las que ayer también se metió en problemas de falta. Sobre todo al marcar a April Sykes. A mí me sigue teniendo impresionado. La manera en la que juega Karen Luna. Que debe ser de las jugadoras más chaparritas. Que están teniendo actividad. Si no es que la más chaparrita. Pero entra con una fuerza Luis Omar a cada una de las jugadas. Y bueno la que sufrió eso en la jugada anterior fue Marta Castillo. Se entró con todo y prácticamente la número 6 de Mielera salió volando. Ante la fuerza que le pone en cada jugada Alma Luna. La jugadora número 5 de Reinas la pasa. Aunque aquí bueno pierde la pelota. Hablamos de Sánchez con su número 21. Y recupera la otra Sánchez. Hablamos de la More que defiende los colores de Mielera. Deja para April Sykes. April Sykes buscaba con un pase largo a Giovanna Tapia. Y bueno no se puede quedar con la pelota. Y vimos aquí cerca el rostro de desesperación de la norteamericana. De la ex WNBA. Hablamos de April. Al ver que su compañera Giovanna Tapia no se pudo quedar con la posesión de la pelota. Sabes también que le desespera demasiado a April. La situación del uniforme. Ahorita ya lo sufrió. Le dio un pase a su rival. Creo que fue Diana Váez. Pensando que era una de sus compañeras. Y ella hizo el señalamiento del uniforme. Me parece que ahí sí. Pues no sé qué habrán comentado los árbitros. No sé si no se den cuenta ellos. Pero sí me parece que debieron de haber checado esa situación. Ayer Mieleras utilizó el uniforme en color amarillo. Y de repente ante la cuestión de que los partidos son en días consecutivos. Cambian de uniforme. Entonces ahora a Reinas le debió de haber tocado utilizar su segunda indumentaria. Entonces me parece que... O el primero en este caso. Sí, bueno sí. Para ellas. El de local. Que me imagino que debe ser en color blanco. O al menos en un color claro. O en un color claro. Y bueno, fueron ellas las que decidieron seguir jugando en tonalidad azul. El mismo uniforme que utilizaron en el partido de ayer. Sí es una situación que llama muchísimo la atención. Porque ya todos nos estamos dando cuenta. Las jugadoras ya lo están sufriendo dentro de la duela. Y parece que los únicos que no lo quieren ver son los árbitros. Sí, veremos si para el medio tiempo se modifica esta cuestión. Sería raro, ¿no? Sí, sería raro. Que se cambie el uniforme a medio tiempo. Está permitido el cambio del uniforme. Pero sí es una situación que vemos muy poco. Aunque sí, por reglamento sí está permitido. Y sí se pueden cambiar el uniforme. Sí, sobre todo porque, bueno, pues es algo que identificas antes de comenzar el partido, ¿no? Entonces cambiar el uniforme al medio tiempo sería raro. Pero me parece que sería bastante prudente realizarlo. Por lo pronto quedan cinco minutos y dieciséis segundos de este segundo periodo. Y bueno, Mieleras abajo en el marcador. Diecinueve veintiséis ante un aguerrido cuadro de reinas. Por lo pronto ahí roba la pelota. Marta Castillo viene el rompimiento, la asistencia del Amore. Y mejor la definición de parte de Frida González para acercar a cinco puntos. Y Frida, que sigue anotando, chava. Hoy Frida se está dando con la cuchara grande, ¿no? Todos los puntos que no metió ayer, hoy los está marcando. Sí, Frida González está teniendo una muy buena actuación en el inicio de este segundo partido de la serie. Jornada número dos, fecha número dos de esta Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil que ha crecido Luis Omar. Ya son doce equipos los que están participando. Ya les explicábamos ayer, amigo televidente, en dos conferencias diferentes. La Centro Sur y la Bajía Occidente, que es donde se encuentran estos dos equipos que están teniendo participación aquí en la cancha de Cristal Arturo Larios de la Universidad de Guanajuato. Que a mí en lo personal es un recinto que me gusta mucho. Huele a básquetbol, se respira el básquetbol de una manera diferente aquí en la Universidad de Guanajuato. Por lo pronto viene Alma Luna, deja a su compañera Sánchez con su número veintiuno. Ahora es Diana Baez con el catorce, se mete a la pintura, retrasa para Luna. Viene con el disparo de tres, falla y le entrega la posesión a Mieleras de Guanajuato. Pero Aplix Sides deja para Giovanna Tapia, parece que iba a disparar, no decide buscar la colada. Y falla, aunque ahí se quedaba con el rebote Frida González. Y le terminan cometiendo una nueva infracción a la número diez de Mieleras. El marcador, veintiséis a veintiuno, cinco puntos de ventaja. Lo que está teniendo Mieleras La Paz, cuando faltan cuatro con diecinueve para que concluya este segundo periodo. Así es la falta para la recién ingresada Marcia Baños y su dorsal número tres, Frida González. Para su mala fortuna falla el primer envío. Y es que bueno, pues ya faltan cuatro minutos. Ha sido un segundo periodo también complicado para ambos equipos. Porque apenas Mieleras lleva cinco puntos por cuatro de reinas, cuando ya pasamos la mitad del periodo. Así que, pues ha sido un partido corto en puntos. Varios errores me parece de parte de ambas ofensivas. Pero bueno, pues que a final de cuentas también ocasionado por lo cerrado que está la disputa del esférico. Aquí Lucía Sánchez, dos puntos más. Dos puntos más para Lucía Sánchez, de lo mejor, de lo más productivo. Una jugadora que ha mostrado cosas interesantes por parte de Reinas La Paz y Pritzax en la pintura. Bueno, el movimiento de pies que realizaba ahí la norteamericana, aunque bueno, su disparo no logra ingresar. Y le terminan cometiendo una nueva falta a la ex WNBA. Así que siguen los problemas de infracciones, siguen los problemas de faltas para el conjunto de Reinas La Paz. Aquí viene April con su primer disparo, es bueno para la número 24. Así que un puntito más. Esto ya se pone 28 a 23. Así es, Montellano también ya con tres faltas. Reinas La Paz tiene a tres jugadoras ya con tres infracciones en su cuenta individual. Viene April Sykes, la finta viene con el jumper. Falla y la tiene Montellano que se la deja ahí con Alma Luna. Alma Luna reclamaban por ahí una falta. No hay nada, viene Lucía Sánchez, se mete entre dos. Y a final de cuentas le van a marcar la falta a, me parece a Marta, no, finalmente fue a Giovanna Tapia, fue la que cerró el paso. Y bueno, Giovanna Tapia con su primera falta. Pocas infracciones de parte de Mieleras, no, en el partido. Sí, sí, la gran diferencia ha sido esa. Que el conjunto de Mieleras de Guanajuato no ha pegado mucho, no ha cometido faltas en lo que va del encuentro. Diana Baez se encuentra Cintia Montellano, viene la número dieciocho con su disparo. Dos puntos más para esta jugadora número dieciocho, así que bueno, Reinas La Paz ya llega a la barrera de los treinta puntos. Esto ya está treinta, veintitrés, siete puntos de desventaja lo que tiene Mieleras. Aquí viene Frida González y le vuelven a cometer una nueva infracción. Me parece que fue Baños la que comete la falta, la número tres del conjunto visitante. Sí, 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 pero Frida ahí estaba atento. Y bueno, vemos acá de este lado, en la banca del equipo de Mieleras, como April Sykes, un diálogo ahí con José Villegas. Agarrando la tabla, ¿eh, April? Sí, 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 sabemos del liderazgo que tiene April Sykes y que también está molesta. Que eso para muchos entrenadores, yo conozco uno, le molesta que le agarren la tabla. No es el caso de José Villegas, pero si hay entrenadores que no les gusta eso, ¿eh? Que agarren la tabla y fue situación que realizó April Sykes en la jugada anterior. Sí, 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 agarrarle la tabla al coach, muchos lo toman como una falta de respeto, pero bueno, es la desesperación que siente April Sykes ante la situación. Que aclaramos, no es el caso de José Villegas. Sí, 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 exactamente. Y es que bueno, Reinas está teniendo un gran partido. Viene el disparo lejano de Diana Valle, se agotaba el reloj. Y es que a punto, a punto Reinas de sacar ventaja de doble dígito. Los dos puntos de Frida permitieron acortar distancias. Ve la marcación, o sea, ve a dos jugadores sobre Marta Castillo. Y le incomodaron totalmente en el pase. También está realizando una labor defensiva interesante y muy ordenado el conjunto de Reinas La Paz. Sí, y es que ahí se molesta a Lucía Sánchez porque también ahora se la revirtieron, ¿no? Le metieron dos jugadoras en esa infracción, en esa jugada a Lucía Sánchez. Y bueno, le cerraron el espacio para su fortuna. Mantienen la posición. La pelota va con Marcia Baños, ahora con Montellano al costado derecho. Alma Luna, una infracción de Giovanna Tapia. Y ya es la segunda para la número 9 del cuadro de Mieleras. Viene Alma Luna a reanudar hacia el costado izquierdo. Falta que se mueva alguna de sus compañeras. Ya lo hace ahí Diana Baez. La pelota va para Montellano finalmente. Lucía Sánchez ahora con Luna. Luna con Baez. Baez trata de meterse, a generar el espacio. Viene el manotazo de Frida, pero se le acabó la cancha. Pero buena labor defensiva ahí la que realizó Frida González. Que hasta de hecho Luis Omar festejó la jugada. Porque realmente fue una gran labor defensiva. Y aquí buscaban a Baños y bueno, ¿no? Termina pegándole en el pie de Frida González la pelota. Y bueno, va a ser posesión para el mismo conjunto de Reinas La Paz del Estado de México. Que bueno, no han cedido la iniciativa. Y siguen teniendo la ventaja en el partido. Diana Baez. Y jugada de dos. Ahí en contra de Hilda Lamore Sánchez. Sí, sí, sí. La pelota ahorita es para el cuadro visitante. El cuadro de Reinas. Que mantendrá la posesión. Pero bueno, la siguiente jugada de dos. La pelota será para el equipo de casa. Reinas La Paz. Ahí se mueve Lucía Sánchez. De nueva cuenta con Alma Luna. El disparo lejano. Bastante fuerza que le imprimió ahí. La tomó el rebote de April Sykes. Viene Giovanna Tapia. Buen juego de piernas. Tenía un costado derecho a Marta Castillo. Va el balón un poco tarde hacia ella. Viene el disparo errático. Y falla otra ofensiva. El cuadro de Mieleras. Viene Lucía Sánchez. Tratando de jugar. Pero viene el robo de April Sykes. Se avivó la número 24. Y viene April. Y anota los dos puntos. Esas dos unidades tienen todo el sello de April Sykes. Que se avivó. Y marcó una presión impresionante. Ahí en la defensa de April Sykes. Y bueno, consigue los dos puntos. Y ya se pone a solamente tres unidades. Ya se pone solamente a tres unidades. Ya le bajaron al tema de la desventaja. 30-27 está este partido. Cuando falta uno con 34. Para irnos al descanso. Y ahí vemos como José Villegas. Les da, por supuesto, indicaciones a sus jugadoras. Y aquí ya se reúne el partido. Y viene el conjunto de Reinas La Paz. Y la número 14, Diana Baez. Esa es la encargada de tener la posesión de la bola. Encuentra compañera. Deja para Adriana Paola. Nava que venía con su disparo. Y bueno, falla y el rebote es inmediato para April Sykes. Encuentra, ¿sí? A Giovanna Tapia que consigue dos unidades. Y ya se acercan solamente a un punto. Esto está 30-29. Aún la ventaja mínima. Pero aún ventaja para el conjunto de Reinas. Y aquí se marca una falta personal. La primera de Marta Castillo. Y la realizó sobre Alma Karen Luna. Así que la número 6 de Mileras ya tiene falta personal. Viene Karen Luna. Y dándole indicaciones. Encabezando la ofensiva por parte del conjunto visitante. Deja para Nava. Viene con su número 11. Buen movimiento de pies. Buscaba el disparo. Se queda corto y pega en el aro. Aquí está ahora April Sykes. Encabezando la ofensiva. Le pone un poquito de pausa. Encuentra a Marta Castillo. Viene con el disparo de tres. Falla y el rebote. Y es para el amor de Sánchez. Aunque le termine entregando la pelota a Montellano. Y hay una nueva falta. Una nueva falta de Marta Castillo. Que ya también se está metiendo en problemas de infracciones. Y vendrá la oportunidad en la línea de banda para Reinas La Paz. 40 segundos. Y me parece que si Reinas La Paz se lleva la ventaja al medio tiempo. Será ya me parece con sabor a triunfo. Por las circunstancias. Sería un amión anímico importantísimo. Si se van con la ventaja. Aunque aquí el rebote fue para Pira González. Y de inmediato se dio la pelota. Para el Pritzak se encuentra Giovanna Tapia. Y aquí vamos a tener cambio. En el tema marcador. Y la ventaja ya es para el conjunto de Mieleras de Guanajuato. 31 a 31 punto de diferencia. Faltan 10 segundos para que concluya. Y bueno aquí le terminan cometiendo falta. A la jugadora de Reinas La Paz. Y va a ser dos tiros libres para Montellano. Y su número 18. Que en caso de anotar los dos Luis Omar. Recuperaría la ventaja el conjunto de Reinas La Paz. Se prepara Cintia Montellano. Por lo pronto el primero es positivo. Y aquí tendremos partido nuevo. 31 a 31. Cuando tan solo faltan 8 segundos para concluir este segundo periodo. Viene la número 18. También es positivo. Así que tenemos cambio en la ventaja. Y ahora ya la tiene el conjunto de Reinas La Paz. Por un puntito 32 a 31. Aquí viene Pizax. Viene con su disparo de 3. Pues falla su disparo. Y si. No, no cuenta. No, no cuenta. Ya se había acabado. Ya se había acabado el reloj de disparo. Y es que nos sacó de onda el festejo de Frida. Pero no. No cuenta la jugada. Y nos vamos al descanso. Con ventaja para Reinas La Paz. Con un puntito 32 a 31. Luis Omar Morales. Amigos que nos siguen a través de TV4. Pero qué juego, ¿no, Chava? 31-31. Es como 31-32. 32-31. Sigue ganando Reinas. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Vamos a ir por lo pronto a una pausa. Le alcanzó a Reinas para llevarse la ventaja mínima al fin. Pero bueno. Vamos a una pausa. Y regresamos con la parte complementaria de este duelo. Entre Mieleras de Guanajuato y Reinas La Paz. Estamos de regreso aquí en la cancha. Profesor Arturo Larios. Y vamos a... Estamos a minutos, a segundos de que reanude este duelo. Mieleras cae de manera sorpresiva. 31-32 ante el cuadro de Reinas La Paz. Recuperó terreno en el segundo periodo el cuadro de Mieleras. Pero todavía no encuentra ese... Pues ese nivel, ¿no? Ese ritmo de juego que mostró el día de ayer. Ha costado demasiado el encuentro de hoy. Y Reinas La Paz me parece que haciendo su labor, ¿no? Plantado bien por ahí. Tal vez el único tema a tratar la situación de las faltas. De la alta cantidad de faltas. Pero se le está plantando al bicampeón femenil. Y bueno, por lo pronto está arriba en el marcador. Está arriba en el marcador por un puntito. Pero bueno, ventaja al final de cuentas. La que está teniendo el conjunto de Reinas La Paz del Estado de México. Y estamos prácticamente a nada de reanudar ya con este tercer cuarto. Y la encargada de mover el balón será Marta Castillo que deja para Giovanna Tapia. Y señor Luis Omar Morales, toda suya la pelota. Y de inmediato ataca Mieleras. La pelota para Frida. Era Marta la que intentaba la pelota ahora elevada hacia Alejandra Sánchez. Y bueno, sigue siendo posesión para el cuadro de Mieleras. La more con April Sykes. April Sykes. Buena finta. La manera de quitarse la marca. Y bueno, los dos puntos para April. Con lo cual le recupera la ventaja el cuadro de Mieleras. 33-33-32. Viene Alma Luna. El pase con Lucia Sánchez. Abre con Adriana Naaba. El disparo lejano que pega en el aro. Para su mala fortuna no pudo concretarlo. Y es momento de que Mieleras reaccione. Fallar la menor cantidad de envíos. Porque le costó demasiado la efectividad. Y bueno, aquí aparece Frida González con su primera oportunidad en la zona de pintura. En este tercer periodo. Y ya toma la ventaja Mieleras por tres puntos. Es lo que requiere el cuadro de Guanajuato. De inmediato hacerse presente el marcador. Y es que ya lo mencionábamos Luis Omar. De hecho ayer, en el partido de ayer donde se desfondó. El equipo de Reinas fue en el tercer cuarto. El tema físico les costó muchísimo. Y bueno, el inicio de hoy no ha sido la excepción. Y esto le ha permitido al conjunto de Mieleras de Guanajuato recuperar la ventaja. 35 a 32. Y aquí venía un disparo por parte de Giovanna Tapia. Y recupera el rebote Frida González. Y vuelve a fallar. Y le vuelve a entregar a Giovanna que vuelve a fallar. Aunque la posesión de la pelota la tiene el amor de Sánchez. Que deja para Marta Castillo. Se mete a la pintura Marta. Y falla el disparo de nueva cuenta. Y la posesión es para el conjunto de Reinas. Y aquí viene Sánchez que deja para Rodarte. Y Rodarte consigue dos puntos más. La número 10 del conjunto de Reinas. Y esto ya se pone 35 a 34. Ahora el puntito de ventaja lo tiene Mieleras de Guanajuato. Y los que no hagas en tu canasta, ¿no? Van a ser. Más bien los que no hagas en la carácter rival. Van a ser en tu canasta, ¿no? Ahí fueron hasta cuatro oportunidades las que tuvo Mieleras. Y en ninguna pudo concretar. Y después viene el rompimiento. Y bueno, Rodarte consigue las dos unidades para Reinas. Por lo pronto hay una infracción. De parte del cuadro de Reinas. Y viene Alejandra Sánchez. La More para tener dos oportunidades en la línea de castigo. Y un movimiento. Se va al descanso Frida González. Y la que regresa es Alejandra Arellano. Por lo pronto la More. Se pierde el primer intento. No ha notado puntos. Hilda Sánchez en este partido ha tenido demasiado trabajo en labores defensivas. Y bueno, otra vez se van en blanco. Y me parece que aquí se equivocan los árbitros. Me parece que la última que había tocado la pelota fue Alejandra Arellano. Y bueno, le dan la pelota a Mieleras. Sí, le entrega la posesión de la pelota a Mieleras de Guanajuato. Y el reclamo por parte de Lucía Sánchez no se hizo esperar. Por lo pronto aquí viene Alejandra Arellano deja para Giovanna Tapia. Que le ha costado un poquito más el partido esta tarde aquí a Giovanna Tapia. Y bueno, April Sykes que se hace presente con dos puntos más Luis Omar. Y la ventaja ya es de tres unidades para Mieleras de Guanajuato. Sí, ahora intenta Reinas. No ha tenido mucha oportunidad de hacer disparos. Está del otro lado completamente solo. Ahora sí, Adriana Navas. Para allá va la pelota. Bien, se queda bastante corto en ese envío. Y bueno, ahora Reinas. Insistimos, no le cuesta demasiado ya la parte complementaria. Contreras con la pelota. Va para Nava justamente. Tiene Nava con Mayra Rodarte. Y de nueva cuenta con ese envío la oportunidad. Y bueno, ahora no estuvo efectiva Rodarte. Que les cueste demasiado llegar hasta la línea de fondo, chava. Llegar debajo del tablero. Entonces tienen de repente. Al ver a una jugadora como April Sykes. Ahí debajo del aro. Pues tienen que animarse con disparos de. Pues prácticamente en los límites de la zona de pintura. Entonces de repente eso les cuesta demasiado. Y vienen fallas considerables. Por lo pronto aquí recuperan el rebote. El conjunto de Reinas. Y viene Alma Luna que encuentra a Nava sola. Y bueno, ahí le marcan la falta. La infracción a Marta Castillo. La han nacido en Guadalajara, Jalisco. Pero arraigada en León, Guanajuato. Comete una falta personal. Y lo hizo sobre la número 11. Hablamos de Paola Nava. Que va a ir a la línea de tiros libres. Luis Omar, el marcador no se mueve. Está 37 a 34. Tres puntos de diferencia para Mieleras de Guanajuato. Sí, y que Marta Castillo también ya se mete en problemas de faltas. Porque ya tiene tres. La jugadora del equipo de Mieleras. Viene Adriana Nava. Falla ese intento. Perdió la oportunidad de ponerse solamente un punto el cuadro de Reinas. Bien, Alejandra Arellano. Buena finta. Deja la pelota para Marta Castillo. Marta Castillo. Lo que la manera de dejar a las dos jugadoras en Mieleras. Sin embargo, le está costando demasiado a Marta Castillo los disparos. Está teniendo un muy buen juego en cuanto a la elaboración de jugadas. Sin embargo, justo en el momento en que dispara, le está poniendo demasiada fuerza a sus envíos. Sí, por lo pronto aquí pierde una nueva ofensiva. El conjunto de Reinas la paséis con 15 por jugarse de este tercer periodo. Y ahí se mantiene, a pesar de que ya perdió la ventaja. El conjunto visitante se mantiene en cerca en el marcador. La diferencia solo es de dos unidades. Y aquí, qué manera de recuperar la pelota por parte de Karen Luna. Y se la robó nada más y nada menos que el Prick Sykes. Sí, y ahora a Vicky Bravo, que recién ingresó. Bueno, pues comete su primera falta. Se la aplicaron a April, ¿no? La más chaparrita del equipo visitante. Alma Luna le metió el manotazo y robó el esférico. Y después viene el pase para Nava. Sin embargo, bueno, la infracción de Vicky Bravo para darle dos oportunidades a Nava desde la línea de castigo. El primero lo falla y bueno, no aprovecharán la oportunidad de emparejar los cartones. Y Nava con su segunda oportunidad. Nava se queda cortísima en ese segundo intento. Recupera la pelota Vicky Bravo. Tiene el amor de Giovanna Tapia con la pelota. La sede con Alejandra Llano. El pase para April. April no encuentra a quién. Y bueno, mantiene la pelota. Se agota el reloj. Ahora hay una falta en contra de April Sykes. De Mayra Rodarte. Qué bueno. Es su segunda falta ya. Y va al descanso un par de cambios. Uno por bando. Se va Adriana Nava. Y la que reingresa es Aurora Contreras. Y también ya está sobre la cancha Itzel Villegas. Regresa. Y se va Vicky Bravo. Exactamente. Vicky Bravo. Qué bueno. Duró pocos minutitos en la duela. Pero importante el trabajo que está haciendo ahí José Villegas. Intentando dándole... Mientras veíamos aquí los dos puntos de April Sykes. A lo que iba es que le está dando rotación a todo el plantel. Y eso habla bien del trabajo que está realizando el señor José Villegas. Y de un trabajo en parejo de todas las que conforman el plantel de Mieleras de Guanajuato. Así es que ya tiene la ventaja de cuatro puntos el cuadro guanajuatense. Giovanna Tapia con la pelota. El pase para el Amore. Va a ser pelota de Mieleras. 15 segundos todavía de jugada para el cuadro guanajuatense. Viene otra modificación. Regresa a la cancha Montellano. Que tiene tres faltas. Y la que se va al descanso es Contreras. Que también tiene tres infracciones. Hay que darle rotación para evitar llenarse de faltas. Alejandro Arellano con el envío lejano. Pegan al aro. Y va a ser pelota de Mieleras de nueva cuenta. Rebotó en las manos de Lucía Sánchez. Y Mieleras tendrá 14 segundos de nueva cuenta. Alejandro Arellano con April Sykes. Otra vez para Ale. Arellano con la pelota. Va con Giovanna Tapia al costado derecho. El pase con la More. La More Sánchez en la zona de pintura. Se echó para atrás. La More. Iba a venir con el pase. Después pensó en el tiro. Y al final de cuentas se le fue la pelota de las manos. Ni una cosa ni otra. Sí. Y bueno, rescata la falta. El cuadro de Mieleras, Alma Luna con su primera infracción por parte del equipo de Reinas. La pelota con Itzel Villegas. Itzel Villegas hacia Giovanna Tapia al centro del campo. Giovanna trata y se le soltó la pelota. El manotazo de Lucía Sánchez. Son tres contra uno. Viene Alma Luna. Buena defensa. Y se equivocaron. Se equivocaron. ¿De qué manera? Y eran dos puntos claramente. Porque Alma Luna ya había dejado a Alejandro Arellano con esa finta. Sin embargo, no tomó la decisión correcta si cedérsela a Lucía Sánchez o la otra era Mayra Rodarte. Sí, se equivocó ahí en la jugada. No tuvo la elección correcta. Y bueno, ahí se le entrega de nueva cuenta el balón al conjunto de Mieleras de Guanajuato. Y aquí viene el pre-sax en la pintura. Dos puntos para April. Y es que sí debe de intimidar a los equipos rivales. Ver a una jugadora como April ahí abajo del aro. No debe de ser fácil jugar ante la experiencia y ante la calidad que tiene la norteamericana. Sí, sin duda alguna. Y lo está demostrando en este momento. Mieleras ya recuperó la ventaja. Y bueno, ahí la Mores Sánchez quedándose con la pelota. Aunque a final de cuentas llega Alma Luna. Estaba completamente sola Rodarte del costado derecho. La pelota va para Diana Váez que encuentra esos dos puntos desde el primer periodo que no encontraba aro rival Diana Váez. Y ya son 41.37. 3 minutos 46 de este tercer periodo. La pelota con Ale Arellano. A Citzel Villegas. Citzel demasiado forzado el pase para April. Y ya sale jugando Alma Luna. Alma Luna por el centro. Va con Mayra Rodarte. Ahora al costado derecho con Diana Váez. Diana Váez de nuevo cuenta para Luna. Luna con Rodarte se va a animar de larga distancia. Y se quedó bastante corto en ese envío. Me parece que pudo haber venido antes ese disparo de tres puntos. Ya bajaron el resto de jugadoras de Mieleras. Y bueno, la presión fue lo suficiente para hacer que Reina fallara su disparo. Exactamente. Por lo pronto el marcador 41.37 cuando faltan 3.8 para que concluya este tercer periodo. Y ahí se mantiene todavía el equipo de Reinas La Paz cerca en el marcador. Y bueno, a pesar de que sí tuvieron una baja de juego en este tercer periodo, hay que decirlo, desde el segundo. Por ahí le permitieron al conjunto de Mieleras que regresara y le pudiera dar la vuelta en el marcador. Yo creo que a pesar de eso siguen dando un partido muy atractivo y un encuentro bastante digno jugándole de tú a tú al equipo bicampeón en el básquetbol mexicano. Así que bien este equipo de Reinas y que también con el pasar de los partidos se espera, por supuesto, que tenga una mejora importante y también pueda ganar partidos, ¿no? Dando este paso al profesionalismo. Así es, sin duda alguna. Y una cosa también a destacar es el movimiento que ha hecho el coach César Fierros. Porque a pesar de que dos jugadoras tenían tres faltas desde el primer periodo, estamos a punto de terminar el tercer lapso. Y se han mantenido en esas tres faltas a pesar de que han tenido juego. Ahora son cuatro jugadoras de Reinas las que tienen tres faltas. Mientras aquí vemos cómo pierde la pelota Diana Váez. Viene Giovanna Tapia. Giovanna Tapia se mete. Y le marca la falta a Mayra Rodarte, que ahora ella se suma ya a su cuarta falta. Y van a seguir los movimientos. En la duela se va la Amores Sánchez. Les deja su lugar y la que reingresa es Marta Castillo. Así que sigue dándole esta rotación, José Villegas, a sus jugadoras. Sí, fue su quinta, chava. Sí, por ahí se me escapaba una falta de Mayra Rodarte. Así que ya se va, abandono el partido, Mayra Rodarte. Sí, pero bueno, ¿hasta qué momento, no? Insisto, desde el primer periodo, Reinas tenía a dos jugadoras. Una de ellas era Mayra Rodarte con tres faltas. Desde el primer lapso y, bueno, a terminar el tercer periodo. Hasta entonces comete esa quinta infracción. Por lo pronto, Giovanna Tapia concreta ese primer intento. Dos minutos veinticinco. Falla. Bueno, Mayra Rodarte con cinco puntos de distancia, cuarenta y dos, treinta y siete. Realmente también le ha costado, ¿no? A Mayra Rodarte, a pesar de que recuperó el terreno y recuperó la ventaja también. Pues sigue ahí Reinas, cinco puntos de distancia, no son nada, chava. No, no son absolutamente nada y más en un deporte como el baloncesto. Y aquí llegan dos puntos para Diana Baez. Así que esto se va a poner cuarenta y dos a treinta y nueve. Son tres puntos nada más ya de distancia a lo que tiene el conjunto de Mieleras de Guanajuato sobre su rubal en turno. Hablamos de Reinas La Paz del Estado de México. La pelota va con April Sykes. April Sykes hacia Alejandra Arellano. Alejandra Arellano viene con el envío. Pega en el aro y se le va una nueva oportunidad al cuadro de Mieleras. Y viene Reinas buscando recuperar terreno. Viene el disparo lejano de Diana Baez. Demasiada fuerza, pero está bien atenta ahí Lucía Moreno para recuperar el esférico. Alma Luna va para Lucía. Lucía se quería meter. A final de cuentas va el pase con Marcia Baños, que no se pudo acomodar de manera correcta para hacer el esférico. Y quedará solamente un segundito para esta ofensiva del cuadro de Reinas. Por lo pronto hay un tiempo. Y bueno, a replantear la estrategia porque son solamente tres puntos de distancia, Chava, lo que tiene Mieleras de Guanajuato cuando nos resta un minuto y diecisiete segundos de este tercer periodo. Sí, prácticamente nada, no tiene nada de ventaja el conjunto de Mieleras sobre su rival. Hablamos de Reinas La Paz, cuarenta y dos, treinta y nueve. Ya hay un tiempo fuera pedido ahí por José Villegas, coach del conjunto de Mieleras de Guanajuato. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo precisamente le está dando indicaciones a cada una de ellas. Pidiéndoles, por supuesto, que tengan mucho mayor concentración en el partido y que logren aumentar esa ventaja ante el equipo de Reinas. Sí, reitero, ha dado un partido bastante interesante y muy digno. Los dos, los dos de la serie, aquí en su visita a Guanajuato Capital. Sí, ahí regresan a la duela ya las jugadoras de Mieleras. Pues, April Sykes se le nota bastante fatigada, ¿eh? Sabemos de su fortaleza física, pero bueno, tal vez un poco más allá que fatigada, tal vez desesperada. Sería tal vez el término correcto porque, pues, la diferencia es mínima, son tres puntos. Ella quisiera, pues, tener una diferencia mejor. Pero bueno, pues, Reinas La Paz, insisto, si el día de ayer vendió cara la derrota, más allá de que fueron 40 puntos de diferencia. Hoy está haciendo el doble de trabajo, exactamente. Y en una de esas, hasta si se lleva la derrota, me atrevo a decir que la diferencia será hasta de un dígito, ¿eh? Que sería un gran resultado, ¿eh? La verdad, para Reinas, tomando en cuenta que es su debut. Sí, por supuesto, mientras aquí viene Marta Castillo con dos puntos más. Es que buena jugada entre April, Ale Arellano y, por supuesto, Marta, que es la que concluye con anotación. Y el marcador ya se pone 44-39, ya con tan solo 57 segundos por jugar de este tercer cuarto. Y aquí viene el conjunto de Reinas La Paz, viene con su disparo, Sánchez falla. Y el rebote es para Giovanna Tapia, aunque hay un manotazo salvador de la misma número 21. Y esto le permite recuperar el balón al conjunto de Reinas La Paz del Estado de México. Sí, ahí viene Alma Luna, gran recuperación de pelota ahí tuvo Lucía Sánchez. Alma Luna, entre dos, a Marta, a punto de robarle la pelota, viene con Montellano. Y hay una violación, se le soltó la pelota y, bueno, pues, retomó el esférico cuando ya... Bueno, volvió a botar el esférico cuando ya lo tenía en las manos. Y, bueno, pues, ahí está claramente la infracción. 44-39, quedan 23 segundos. Será la última ofensiva de Mieleras, aunque queda tiempo para una más. Después de esta infracción sobre Giovanna Tapia. Ese me parece que fue Cintia... No, fue demasiado baños la infracción. Y es la tercera falta para la número 3 del cuadro de Reinas. Y tendrá la oportunidad Giovanna Tapia desde la línea de castigo, haciéndolo efectivo. Giovanna con 6 puntos. La que, bueno, la que bajó su cosecha fue Frida, pero también hay que considerar que le han dado más respiro en este tercer cuarto, ¿no? Y, bueno, anota ahí Giovanna los dos puntos y son 7 de distancia. 46-39 con 12 segundos solamente. Se va a consumir el reloj Reinas, pero debe de animarse al disparo porque se empieza a agotar. Viene Marcia Baños con un disparo elevado. Y bien consigue los dos puntos. Vamos a ver si alcanza. Tiene April Sykes con el disparo lejano. Pega en el aro. A nada se quedó April Sykes de conseguir esa canasta. Y, bueno, nos vamos al descanso 46-31. 46-41 parcial de 15-10 en este tercer periodo. Exactamente, ya con un dominio mucho más claro del conjunto de Mieleras de Guanajuato que tienen una ventaja de 5 puntos 46-41. Y nos preparamos, Isomar, prácticamente para vivir este final de partido. El último periodo que me atrevo a decir que va a ser vibrante, va a ser peleado, pero sobre todo bien jugado con un equipo de Reinas que está poniendo muchísima resistencia, que está dando un buen partido. Está mostrando un buen básquetbol aquí en la Universidad de Guanajuato, Casa de Mieleras. Entonces, repetimos el marcador, 46-41 en favor de la Quinteta Local. Así es. Y, bueno, pues, hablando un poco de los números que tenemos en este momento, bueno, pues, de destacar la participación, insistimos, ¿no?, de Frida González. Ahí con un doble-doble, 20 puntos, 10 rebotes. Y, de mismo caso, April Sykes con 16 unidades, 10 rebotes. Gran trabajo, me parece, de estas dos jugadoras del equipo de Mieleras. El gran desgaste que han tenido, porque, bueno, pues, el partido se les ha presentado más complicado de lo que tenían planeado, ¿no? Sí, mientras que por el equipo de Reinas La Paz, mira, con 11 puntos, Mayra Rodarte, que, por cierto, ya no está en el partido, porque se fue por problemas de faltas. Ha sido de las más participativas, con 11 unidades. Y, bueno, por supuesto, ahí viene también Diana Váez, que tiene 7. Así que, bueno, son varias jugadoras. Por supuesto, Lucía Moreno, la número 21, que también tiene 8 puntos. Así que, de las más participativas por parte del conjunto de Reinas La Paz. Y lo que me llama la atención del equipo de Reinas es la cantidad de rebotes también que ha tenido, mientras vemos ahí la tabla del equipo, del cuadro del conjunto de Reinas, como, bueno, pues, la estrategia, pues, les ha servido, ¿no? A pesar, insistimos, de que va abajo en el marcador, pues, la diferencia de planteles, la diferencia de jugadoras, pues, no se ha notado en el duelo del día de hoy. César Fierros, me parece, ha hecho un trabajo, pues, exquisito en la estrategia, rotando, rotando justamente a las jugadoras con esa defensa por zona. Y, sobre todo, me parece, la cuestión de defender a April Sykes, ¿no? Que sabemos que es una jugadora... Han logrado desesperar a April Sykes. La han sacado de sus casillas y han hecho que, bueno, pues, en este momento, con los últimos 10 minutos de partido, la diferencia sea de solamente 5 puntos. Entonces, habla, sin duda alguna, del buen trabajo de César Fierros y que, bueno, pues, ha sabido, pues, darle control, darle sapiencia a esa situación y, bueno, pues, estar en la pelea todavía en este último periodo, ¿no? Y, por supuesto, son las primeras en reingresar a la duela las jugadoras del conjunto de Reinas La Paz. Por ahí vemos a Diana Báez, vemos a Montellano, está también Sánchez con su número 21 y está, por supuesto, Estrella con el 8. Son las que regresan por parte del conjunto visitante, mientras que por Mieleras está con el número 9, Giovanna Tapia, está con el 6, Marta Castillo, con el 4, Lamore Sánchez, con el 10, Frida González, que regresa después de que no tuvo mucha participación en el tercer cuarto y con el 24, el Pritzix. Y aquí viene Estrella con su número 8, ya cuando se reanudan las hostilidades de este cuarto y último periodo. Viene con la jugada individual, se mete a la pintura, no, retrasa para Diana Báez. Viene Diana Báez, le deja con su número 28 a Sánchez y viene Baños con su disparo abajo de Daro. Falla y el rebote es para Giovanna Tapia, que deja la pelota para que Marta Castillo encabece la ofensiva de la quinteta local. Lamore Sánchez, deja para Marta Castillo. Marta para Giovanna Tapia, encuentra a Aprixay, que tiene la marca de Montellano muy de cerca. Ahí está la número 18 presionando a Aprixay, se la quita. Viene con la jugada individual, falla la número 24 y ahora la ofensiva viene del otro lado de la duela y es que la posesión de la pelota la tiene Reinas La Paz. Viene Estrella con su número 8, la marca ahí por zona de Marta Castillo. Ahora es Diana Báez, se encuentra a Sánchez. Viene con su disparo de tres y es positivo. Así que tres puntos más para Lucía Sánchez y se acerca ya solo a dos unidades el conjunto de Reinas La Paz del Estado de México, Luis Omar Morales. Sí, gran disparo de Lucía Sánchez, que desde ayer nos confirmó que tiene una mano derecha excelsa. Y bueno, pues ahí llega Frida González, una falta de Marcia Baños que se molesta. Su segunda falta ya del partido para Marcia. Y bueno, Frida, que regresó para este último periodo con la posibilidad todavía de aumentar aún más su cosecha individual. La de Durango viene con su primer intento. Tiene 20 puntos, chaval. Igualando la cosecha que tuvo April Sykes el partido pasado. Exactamente, ya un doble-doble, ya lo mencionabas, ¿no? Junto con April son las dos jugadoras de Mieleras de Guanajuato que bueno han conseguido ya este doble-doble en este partido de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional. Y se pide un nuevo tiempo. Esto está 48 a 44 en favor de Mieleras de Guanajuato. 8 con 26 por jugarse de partido. No ha logrado separarse más de esta cantidad el conjunto de Mieleras en este segundo encuentro. Y hace instantes que platicábamos, Chava, de cómo de repente le llegan dos jugadoras a la marca a un elemento de Mieleras. Esto fue ayer que platicábamos del segundo partido de la final ante Lobas. Eso fue lo que pasó cuando a Mieleras le mandas a dos jugadoras a uno solo de sus elementos. Les cuesta demasiado. Me parece que es el talón de Aquiles que ha tenido Mieleras a lo largo de su etapa en el profesionalismo. Y bueno, hoy lo está sufriendo de nueva cuenta, ¿no? Esto habla del estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo un estudio por parte del coach del conjunto de Reinas hacia Mieleras de Guanajuato. Analizó el partido, analizó las jugadas y bueno, se ha visto que han realizado realmente un trabajo muy bueno presionando a Mieleras de Guanajuato donde se debe de presionar. Así que ahí está la prueba en el marcador. No ha logrado separarse el conjunto local aquí en su casa más de cuatro puntos ante el conjunto de Reinas La Paz que ahí vienen y vienen motivadas y se ven contentas por el trabajo que están realizando hasta este momento. Así es, ahí van las jugadoras del equipo de Reinas. Giovanna reanuda con April Sykes a la marca Montellano que cuidado con la cuestión de las faltas. Ahí llega Montellano ya con su cuarta infracción. Y vendrá la pelota a la línea de fondo. Giovanna Tapia será la encargada. Viene Giovanna. La pelota con April Sykes. Y a pesar del choque, April Sykes consigue los dos puntos. Y trata de sorprender el cuadro de Reinas. Ya a final de cuentas se detuvieron el rompimiento. Viene Estrella. El pase por detrás de la nuca. La pelota va con Lucía. Otra vez con Estrella. Estrella de nuevo cuenta el mismo pase. Viene Lucía Sánchez. Y consigue las dos unidades más. Ya tiene 13 unidades en su cuenta individual. Lucía Sánchez en este partido. Y aquí viene ya el conjunto de Mieleras de Guanajuato. Giovanna Tapia es la que tiene el balón. Retrasa para la More Sánchez. La More para Marta Castillo. Castillo para Giovanna. Se mete a la pintura. Viene con la jugada individual. Falla su disparo. Y el rebote es para el conjunto de Reinas. Fue la número 20. Aurora Berenice Contreras. La que se había quedado con ese rebote. Y la entrega a la número 8. Hablamos de Agustina Mireia Estrella. Que bueno, dos jugadas espectaculares. La que realizó hace unos minutos. Pasando la pelota por atrás de la nuca. Se ve que es una jugada que tiene estudiada. Y que tiene muy practicada la número 8. Del conjunto del Estado de México. Hablamos de Agustina Estrella con su número 8. Y va a ser precisamente ella. La encargada de reanudar hostilidades. Aquí en la cancha de cristal de la Universidad de Guanajuato. Viene Agustina. Deja para Contreras. Contreras para Diana Baez. Le pone un poquito de hielo. Baez le regresa a Estrella. Viene con su número 8. Le regresa la número 14. Hablamos de Diana Baez. Ahora encontraron a Lucía Sánchez. Viene con su número 21. Y se les termina el reloj de los 24 segundos. No se percataron ahí del tiempo. En el reloj de disparo. Y bueno, terminan entregándole la posesión. Al conjunto de mieleras de Guanajuato. Y que a pesar de que siguen o de que ya tienen la ventaja. Sigo viendo a Apric Six muy desesperada Luis Omar Morales. Sí, bastante desesperada. Dialoga ahí en la banca. Mientras vemos aquí una falta de Aurora Contreras. Que ya es su cuarta infracción. Y va Frida González con otras dos oportunidades en la línea de castigo. Así que ya tanto Cintia Montellano como Aurora Contreras son las jugadoras que pues tienen cuatro faltas. Ahora no ha tenido minutos Diana Pacheco. Que el día de ayer fue de las que también se metió en problemas. Y muy rápido. Sí, pero defendió en cierto momento de muy buena manera a Evil Sykes. Tal vez por ahí podría venir incluso ya el momento de ingresarla. A menos de que sea alguna situación de que no pueda tener participación. Por lo pronto los dos puntos, los dos tiros libres fueron positivos por parte de Frida González. Y el marcador ya se pone 52-46. Aquí viene Reinas La Paz. Retrasa cara Diana Váez. Viene la jugadora número 14 con la pelota. Se desespera en el tiro y termina entregando la posesión. Y recupera la Mores Sánchez que deja para Marta Castillo. Castillo para Giovanna Tapia. Giovanna para Frida González. Y bueno, también entrega la pelota. La de Durango. Y aquí viene Contreras. Contreras que le deja Agustín Estrella. Y su número 8. La marca es de Marta Castillo. Encuentra sola ahí a Montellano que viene con su disparo a la número 18. O falla. Aunque recupera la posesión el conjunto visitante. Viene Montellano en la pintura. Dos puntos. Jugada positiva. Así que dos unidades para el conjunto de Reinas La Paz. Esto se pone 52-48. 5 con 50 por jugarse de partido. Viene Marta Castillo. Se mete a la pintura. Ya hay una infracción. Precisamente. Sobre la número 6 de Mieleras de Guanajuato. Así es, de Diana Váez con su segunda falta. La número 14. Y hay un par de movimientos. Se van Lucía Sánchez. Y Contreras me parece. Y las que ingresan es Adriana Nava y también Alma Luna. Son las jugadoras que estarán ahí sobre la duela. También ingresa Marcia Baños. Y la que se va es Agustina Estrella. Que apenas tuvo sus primeros instantes de partido en este último lapso. Tres movimientos en un solo golpe. Y bueno, mientras vamos a esta jugada. La falta sobre Frida González. Marcia Baños. Que ya suma su tercera infracción. Así que esto le va a permitir ir a la línea de tiros libres. Sala número 10 de Mieleras de Guanajuato. Frida González. Aquí ya pide el balón. Ya lo tiene en su poder. Se prepara para su primer disparo. Falla. Así que el marcador no se mueve. Sigue 52-48. Va a venir con su segundo disparo. La número 10 de Mieleras de Guanajuato. Tampoco es bueno. Así que de 2-0. En estas últimas oportunidades para Frida González. Aquí viene Alma Luna. Encabezando la ofensiva por parte de Reinas. Deja para Diana Baez. Diana Baez encuentra Baños. Baños para Nava. Aquí le deja la bolita. ¿Dónde quedó la bolita? Y encuentra aquí precisamente a Alma Luna. Que falla su disparo. Y se le entrega una nueva posesión de balón. A Mieleras de Guanajuato. Viene Marta Castillo. Le pone hielo. Le pone pausa. Encuentra a Lamore Sánchez. Lamore. ¿Qué va a hacer? Busca compañeros. La misma Castillo. Y aquí viene Marta. Que tiene disparo de larga distancia. No se animó a disparar Marta Castillo. Luis Omar en la jugada anterior. Sí. Y bueno. Pues el roce que hay. Ocasionó una nueva falta. De Marcia Baños. Que ya tiene cuatro. O sea que ya Reinas perdió a Mayra Rodarte. Y ahora tiene a tres jugadoras. Con cuatro infracciones. Cuando todavía quedan cinco minutos de partido. Pero ve chava. O sea. Insistimos. A pesar de la diferencia. Siguen siendo cuatro puntos de distancia. Y redujo una unidad Reinas. La diferencia a como inició el último periodo. Y pues aunque es un marcador bastante reducido. 52-48. Esto habla ¿no? De lo cerrado que ha sido el partido. De cómo Reinas ha jugado de manera excelente a la defensa. Y bueno. Pues la diferencia es totalmente mínima. Y bueno. Pues veremos si le alcanza. Incluso todavía hay posibilidades. De dar esa campanada. De llevarse el triunfo. Aquí de Guanajuato. Sí. Por supuesto. Nada está escrito. Y más en un deporte. Como el baloncesto profesional. Donde bueno. Los últimos. Los últimos segundos. También son importantísimos. Y cuando faltan cinco. Exactamente. Para que subiera el partido. La ventaja. Del conjunto de Mieleras. Así es. Y bueno. Mientras vemos ahí. También al auxiliar ¿no? Alan Fierros. Desconocemos ese dato. Pero suponemos que será. Será el hijo de César Fierros ¿no? Del coach. Pero bueno. Pues vemos el trabajo que mantienen los dos. La coordinación que tienen. Y bueno. Pues que en este partido. Les ha dado resultados ¿no? Lamentablemente. Bueno. Pues también tienen enfrente a un gran equipo. Como los Mieleras de Guanajuato. Pero si siguen con ese trabajo a lo largo de la campaña. Hay que tener cuidado ¿eh? Porque recordar que Reinas le tocó en la conferencia. En donde están los. Bueno. Tres de los cuatro semifinalistas ¿no? Sí. Entonces. Pues algo podrán sacar en el guión. Pues lucen como las víctimas de esta conferencia ¿no? Pero si juegan de esta manera. Pueden dar la sorpresa. Y en el deporte no hay absolutamente nada escrito. Y de verdad reiteramos que buen equipo. Es este de Reinas La Paz del Estado de México. Y aquí bueno. Frida González dice aquí. Solo mando yo. Y solo manda Mieleras. Y consigue un puntito más. Esto ya se pone 53-48. Y el segundo también es positivo. 54-48. Cuando faltan 4-56. ¿Para qué concluye este partido? Viene aquí Alma Luna. Encuentra a Nava. Viene Nava. Y marcan una infracción. April. Ya es su tercera falta. La tercera falta para la norteamericana. Y va a ser la misma Alma Luna la encargada de reanudar el partido. Encuentra compañeras. Se trata de Nava. Viene con la número 11. Con la marca de Marta Castillo. Y aquí está Montellano con el 58. Parecía que se le metía la pintura. No encuentra a Diana Váez. Y son dos puntos para la 14 de Reinas. Y ya solo son tres de diferencia. 54-51. Sí, sí, son 54-50. Ahí le habían puesto un puntito más al conjunto de reinas en el marcador. Estamos 54-50. Son cuatro, cuatro de diferencia en favor de Mieleras de Guanajuato. Sí, por ahí a la mesa se le fue un puntito de más, pero son cuatro de distancia. Mientras ahí se ganó la rechifla en esa jugada Adriana Nava. Cometió la infracción. Acepta la culpa, pero bueno, ahí está la falta. No alcancé a ver si se la marcaron. Sí, fue para Nava. Sí, 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 pero se la marcaron técnica. Creo que no. Nada, sería los dos disparos. Sí, si nada más son los dos disparos. Y aquí viene el conjunto de reinas en la paz y es Luna la que tiene el balón. Encuentra la multimencionada Diana Nava. Encuentra a Diana Váez. Y aquí está Montellano. Le regresa Váez. Váez le regresa a Montellano. Parece que venía con el disparo, ¿no? Busca compañera y ahí se atraviesa la mano salvadora de Elprig Sikes. Desviando la pelota para que abandone la duela. Aunque la posesión sigue siendo visitante. Viene Diana Váez. Se encuentra ahí a Alma Luna. Y ante la presión defensiva no le quedó más que deshacerse de la pelota. Ahí Prig Sikes. Encuentra a Giovanna Tapia. Giovanna que consigue dos puntos. Qué buena jugada y qué buena canasta por parte de Giovanna Tapia. Y ya aumentó la ventaja. Ya son ocho de diferencia. Cincuenta y ocho a cincuenta. Tres treinta y cinco por jugar. Se viene Baños. Estuvo a punto de robar la pelota de Amores Sánchez. Que vuelven a pelear. Y ahí jugada de dos. Y la pelota será para Mieleras de Guanajuato. Sí, qué importante ha sido el trabajo de... Pues a la ofensiva, ¿no? De Mieleras de parte de April, sobre todo de Frida. El complemento de parte de Giovanna Tapia. Porque pues han sido las únicas que han anotado. Únicamente por ahí cuatro puntos más de Marta Castillo. Pero pues entre ellas se han repartido los sesenta y un puntos que ya tiene Mieleras. Vamos con este triplazo de April Sykes. Entre April, Frida, Giovanna y comento cuatro puntos más de Marta. Pues todas son las que se han repartido esos sesenta y unidades. Y ya hay ventaja de doble dígito. Once puntos. De diferencia lo que tiene Mieleras de Guanajuato sobre Reynas La Paz. Cuando ya tan solo faltan tres minutos con diez segundos para que concluya el partido. Y ahí venía el disparo, fallan. Y se marca una nueva infracción en la duela. Y bueno, esto le permitirá al conjunto de Reynas. Seguir manteniendo el balón en su poder. Aquí viene. Encuentra Diana Váez. Viene la número catorce. Buscaba ahí a Navá. Y terminan entregando en la pelota. Y es el Frick Sykes. April para Giovanna Tapia. Dos puntos más para Giovanna. Esto se pone sesenta y tres cincuenta del Distrito Federal. ¿Verdad? De la Ciudad de México. La Ciudad de México. Así es. Allá de la capital del país. Por lo pronto viene Reynas con ese disparo. Lejano de Diana Váez. Que bueno, no encuentra. Y ahí se plantaba a Navá. Y April Sykes sale jugando la pelota con Giovanna. Giovanna le llegan dos. Le comete la falta. Diana Váez. Que si no me equivoco, ya es su quinta falta. No, es su tercera. Es su tercera falta apenas para la número catorce. Y vendrá Giovanna Tapia con dos acciones, dos oportunidades allí en la línea de castigo. Hay modificación justamente lo que comentaba. Ahí el ingreso de Diana Pacheco va a cerrar este partido con sus primeros minutos de este encuentro. La número siete del cuadro de Reynas. Sí, Diana Pacheco que está viendo apenas sus primeros minutos del partido. Ya cuando solo faltan dos treinta para que concluya el mismo. Por lo pronto fue positivo el primer tiro libre por parte de Giovanna Tapia. Viene con el segundo. También es bueno. Y esto ya se pone sesenta y cinco a cincuenta. Quince puntos de diferencia ya para Mieleras de Guanajuato. Ahí estuvo a punto de recuperar. No, no a punto. Sí recupera la posesión Mieleras de Guanajuato. Y fue ahí Hilda Lamores Sánchez. La que ahí pudo recuperar la pelota para Mieleras. Viene el Pilsaix. La número veinticuatro. Le pide un poquito más de tranquilidad y de pausa a su compañera Frida González. Y ahí le roban la pelota. Le puso demasiada tranquilidad la número veinticuatro de Mieleras. Y le terminan robando el esférico. Así que dos puntitos para Reynas. Y esto ya está sesenta y cinco a cincuenta y dos. Y aquí vuelven a recuperar la posesión. Aquí está Luna. Y ahora es Sánchez la que se mete a la pintura. Viene con la jugada. Aunque falla el disparo y Frida González recupera. El balón. Marta Castillo la de Guadalajara Jalisco. Para Giovanna Tapia. Y hay una nueva falta. Sí, la falta de Diana Pacheco. Su primera. Ya se enfrascó ahí con Frida, ¿no? Frida siempre al jugador a que le toque, que la marquen. Tiene sus roces la de Durango, ¿no? Saca de sus casillas a las jugadoras. Frida González. Seis movimientos en la duela. Bueno, están a punto de ingresar. Están esperando su turno tanto Vicky Bravo como Alejandra Arellano. Aunque, bueno, decide detener los movimientos el coach José Villegas. Bien, el primer disparo ya es positivo por parte de Frida González. 66-52. 1'37 por jugar. El segundo también es bueno. Así que aumenta un poquito más la ventaja ya el conjunto de Mieleras de Guanajuato. Viene Alma Luna. Una nueva falta. Y se va a ir Frida González de la duela. Y la que ingresa es Alejandra Arellano con su número 58. Y aquí está Montellano en la pintura. Viene con su disparo. Dos puntos por parte de Cintia Paola Montellano. 67-54. Y ahora viene Marta Castillo con la ofensiva Mielera. Ahora es Sindal Amores Sánchez para Elpris Sikes. Elpris con la marca de Cintia Montellano. Y hay contacto. Hay falta de la número 18 sobre la 24 de Mieleras de Guanajuato. Y su quinta falta de Cintia. Se va a la banca. Y bueno, pues a Agustina Estrella a cerrar este partido. Un minuto 7, Chava. Y bueno, son 13 puntos de distancia. Me parece ya más que complicado. Pero insistimos, más allá de la victoria de Mieleras. Siempre importante arrancar con dos triunfos. Destacar lo de Reinas. La forma en la que enfrentaron los dos partidos es de aplaudir el cuadro del Estado de México. Sí, por supuesto. Un equipo muy capaz y muy digno. Los que vimos en los dos partidos jugándole de tú a tú. En ningún momento se achicó ante la presencia de Mieleras de Guanajuato. Aquí viene Alma Karen Luna con su número 5. Ya poniéndole pausa, poniéndole tranquilidad al partido. Ella juega con el número 5. ¿A quién busca? ¿Encuentra compañera? Sí, encuentra a Agustina Estrella. Agustina Estrella le regresa a Luna. Luna para Diana Báez que parece que va a venir con el disparo. Se le saca el balón. Ya Agustina Estrella sí lo hace. Falla su tiro y son ellas mismas las reinas las que recuperan la pelota. Ya solo quedan 37 segundos de partido. Agustina vuelve a fallar su disparo. Y ahora 100 rebotes para April Sykes que le va a poner ya mucho más tranquilidad al partido. Viene Alejandra Arellano. Encuentra a Sykes. Mucho hielo. Ya la jugada mucho más tranquila. Viene la número 24. Ahí la marca cerca es de Diana Pacheco. Viene April. Y hay una nueva infracción. Y fue de Agustina Estrella la número 8. Sí, sí, sí. La falta de Agustina Estrella. Ahí está April Sykes que se trompica. Siente un dolor en la pierna. Hay que tener cuidado con esas situaciones. ¿Se duele, April? Sí, sí, sí. Parece que se le dobló el pie. Pero bueno, también hay que cuidar ese tipo de circunstancias. Hace unos instantes vi que, por ejemplo, que Vicky Bravo le decía del movimiento para que April Sykes descansara un poco. Y April Sykes dijo, no, yo quiero seguir jugando. Tal vez hubiera sido oportunidad para evitar este tipo de situaciones. Porque bueno, quedan 12 segundos solamente. Insistimos, ya está más que definió el partido. Pero cuando siempre hay que evitar estas circunstancias, ¿no, Chavás? Y ya está el partido definido. Para qué arriesgarte de más, ¿no? Para qué arriesgarte de más, exactamente. Y sigue ahí, sigue ahí, tendida en la duela. April Sykes recibiendo atención médica. Esperando qué es lo que va a suceder con la número 24, la jugadora norteamericana de Mieleras. Yo creo que a estas alturas lo mejor es que abandonar el partido, ¿no, April Sykes? Sí, ya, sin duda alguna. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Va a terminar abandonando la duela de la cancha de Cristal. El profesor Arturo Larios aquí en la Universidad de Guanajuato. Y luego ahí, ¿cómo le haces, Chava, para sacar a April? Pues entre 3, 4. Sí, porque las paramédicas son dos chicas, entonces también debe ser complicado. Ahí están unos compañeros de medios, ¿no? Dos fotógrafos. Ahí que ellos les ayuden. Que ellos les toque hacer la chamba de mover un poquito a April. Ya también para que se termine el partido, Chava. Ah, nomás nos quedan 12 segundos. Quedan 12 segundos ya con una victoria clara y contundente por parte de Mieleras de Guanajuato que va a arrancar precisamente con el pie derecho su participación en esta temporada 2017. Mientras seguimos viendo la atención médica que recibe April Sykes. Sí, sí, sí. Que mejor se retira April. Sale cojeando. Pero pues se le ve entera, ¿no? Bueno, al menos el rostro. Se está riendo April. Tiene buen humor la jugadora norteamericana. Sí, y la que va a ingresar es, ingresa Ale Ramos y también ingresó Vicky Bravo, ¿no? Así que las dos ya están en la duela para disputar estos últimos segundos de partido. Que mira, Chava, la verdad, viendo de él dándole un poquito la oportunidad también a Vicky Bravo. Vicky Bravo vendrá con las dos oportunidades desde la línea de castigo. Y anota el primero con sus primeros puntos Vicky Bravo como profesional, la jugadora de 18 años allá de Irapuato. Por lo pronto se prepara ya para el segundo disparo. También es positivo, así que ya suma dos unidades. La número 13 de Mieleras, nacida en Irapuato, Guanajuato, victoria Bravo. Y aquí viene la última ofensiva del conjunto de Reinas La Paz. Es Diana Váez la que viene con el disparo, falla. Y así se termina el partido, Luis Omar Morales. Una nueva victoria para Mieleras de Guanajuato, 71 a 54. Así que récord positivo de 2-2 en esta temporada 2017 de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenino. Así es, termina este segundo partido, victoria 71-54. Ya en este segundo lapso, Chava, una mayor fortaleza ofensiva de parte de Mieleras. También Reinas de nueva cuenta, ¿no? La situación de la cuestión física, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, pues nos despedimos. 71-54 el marcador final a nombre de Salvador Gómez Reina. Mi nombre es Luis Omar Morales y en coproducción entre TV4 y Deporte Digital, gracias por habernos acompañado en este día, en esta jornada 2 de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenino. Hasta la próxima.